El tema del agua es fundamental en el que aseguró Habrá un trabajo en conjunto con Coahuila Sobre todo el tema muy importante que nos acontece ahorita en Gómez Palacio Y que el señor gobernador electo lo sabe es el agua, la escasez de agua Por su parte, José Rosas señaló que con la unión de todas las autoridades Es posible hacer más competitiva a la laguna Una reunión con el gobernador Rubén Moreira y con el presidente Miguel Requelme Con la presidenta municipal electa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Y un servidor con el ánimo de sumar esfuerzos en esta región, en la laguna Sobre el transporte, agregó que será instalada una mesa de trabajo Para determinar las acciones a tomar en situaciones como el Metrobús Lo cual será a partir del mes de agosto Por lo que consideró buscarán bajar recursos El tema del agua, del transporte, el tema de la seguridad Y desde luego el tema de la confianza para poder atraer inversiones Donde haya no solo más inversiones que se traduzcan en más empleos Sino en empleos mejor pagados Leti Herrera señaló que entre las autoridades existe similitud en todos los proyectos Y en lo que respecta a Gómez Palacio Cuenta con una tranquilidad muy marcada Por su parte, Rubén Moreira calificó esta mesa de trabajo como histórica Y aseguró que existe una amistad con José Rosas Que permitirá la creación de un grupo de coordinación en la laguna Telediario